El Museo Iconográfico del Quijote La narrativa, la propuesta que he traído o que bien se deriva de mi proyecto El Desayuno el cual es un proyecto que he trabajado desde 2018 y en el que busco retomar ideas sobre la condición humana sobre la decadencia, sobre el placer, sobre la convivencia y sobre la desnudez Todo esto quisiera contárselos a partir de enmarcarlo en el Día Internacional de los Museos una fecha muy importante que se celebra desde 1977 y que fue establecida por el Consejo Internacional de los Museos por sus siglas en inglés, el ICOM y que para esta ocasión han seleccionado la educación y la investigación en el arte y en los museos Pensando dentro de esta dimensión, el arte me gusta proponer mi proyecto El Desayuno como un espacio para la reflexión sobre los temas que ya he comentado anteriormente y que invito al espectador a adentrarse dentro de estas posibilidades pero a partir de una mirada reflexiva como comprendemos como sociedad este sentido de permanencia o de intermanencia y como nos podemos relacionar con esa perpetua decadencia que como humanos vivimos estamos de manera metafórica muriendo todos los días o buscando justamente detener esa muerte permanente por así decirlo que si bien en el texto de la exposición no se plantea de esa manera sino más bien como a partir de la celebración de la vida y buscar digamos ese bello momento dentro de lo efímero sí quiero hacer mención o aprovechando este espacio para voltear un poco la mirada o la lectura de esta presentación que estoy exhibiendo ahora en el Museo Iconográfico del Quicote hablando sobre la educación y la investigación los museos fungen ahora como un espacio de reflexión y que deben de mantenerse vivos o bueno desde una perspectiva actual la museografía contemporánea busca precisamente hacer un ejercicio de reflexión a partir de presentar proyectos museográficos vivos por así decirlo en donde están involucrados no solo las piezas que se presentan no solo las y los artistas que están exhibiendo sino también el público que al involucrarse genera una lectura diferente y que busca precisamente expandir los horizontes de la reflexión y de la percepción a partir de conseguirse como un espacio vivo por así decirlo en ese sentido a mí me gusta percibir el arte como un ejercicio de reflexión que me permite a mí como creador, como persona que se dedica a las artes plásticas a las artes visuales, como un ejercicio en donde busco con lo que conozco, conocer un poco más como acercarme a lo desconocido a partir de estas prácticas de la reflexión yéndome por los temas que puedan llamar mi atención en este momento, como ya lo mencioné, tiene que ver con la decadencia con la impermanencia, con la desnudez pero también con otros proyectos como CENUDS a partir del retrato íntimo a partir de la creación o construcción de la identidad de UNE MISME, por así decirlo y que bueno, considero fundamental este ejercicio de investigación o este ejercicio de provocación para adentrarnos en temas que puedan interesarnos como personas pienso que los artistas no son las únicas personas digamos, concebidas para el ejercicio de la creación y de la reflexión sino que también el arte puede ser practicado por cualquier persona interesada en este ámbito siento como docente, que también una de mis prácticas dentro de las artes es la docencia siempre invito a la persona, a mis estudiantes a buscar justamente este espacio para el diálogo para la investigación y para estar en un constante movimiento del conocimiento, no de manera digamos progresiva como este proyecto progresista de la modernidad sino más bien como una especie de concebir una expansión de ese conocimiento a partir de la práctica artística me gustaría invitarles a visitar la exposición y que puedan adentrarse dentro de mi mundo y que puedan también compartirnos sus reflexiones a partir de conocer este espacio de entendimiento desde la pintura, la instalación y bueno, el performance a partir de entenderlo como un registro verán algunas piezas que son parte de este happening que se suscitó para poder desarrollar este proyecto y dentro del marco del Día Internacional de los Museos 18 de mayo, quisiera invitarles a la reflexión de cómo las artes pueden fungir como un espacio de investigación y de educación hacia un proyecto integral holístico de la formación artística y educativa Muchas gracias